Madre de John Jairo Rivera, quien fue asesinado de un impacto de bala en el barrio Gaitán de Valledupar luego de resistirse al hurto de 40 millones de pesos que le mandaron a concinar sus jefes, pide justicia para que la muerte de su hijo no quede impune. Soy la madre del joven que vilmente asesinaron los delincuentes por esa plata que no era de él, pero le quitaron la vida y nosotros le pedimos como familiar, le pedimos al alcalde, al señor alcalde, que haga justicia, que tome el control de las cosas y haga justicia porque la delincuencia se está apoderando de la ciudad y no vemos justicia, necesitamos que él haga justicia, que actúe, que trabaje por la sociedad, que haga justicia, eso es lo que le pedimos al alcalde. La familia de la víctima también aclaró que John Jairo cumplía la función de manipulación de alimentos dentro de la empresa y no de mensajero. Bueno, nosotros no sabemos cómo era la ley de la empresa donde él trabajaba y por qué él tenía que llevar esa plata, por qué el jefe no buscaba un carro de valores para que llevara esa plata, nosotros no sabemos. Pero me parece algo que no era correcto, que él llevara esa cantidad de plata sin ningún escolta, sin ninguna persona que lo acompañara. En eso estoy clara. ¿Cuánto dinero llevaba él y cuál era su función, la de su hijo dentro de la empresa? Tengo entendido que tenía cuatro años y está trabajando, pero en bodega, él no era mensajero. Bueno, él no era mensajero, él hizo un curso de productos cárnicos y él entró como despachando lo que era la carne y eso. Esa era la función de él y él trabajaba desde las cuatro y media de la mañana, entraba a trabajar y ya tenía varios años de estar trabajando. Era una persona responsable, nunca tuvieron quejas de él, creo yo. No sé las políticas de la empresa porque él tenía que llevar esa plata, eso sí sé. ¿Usted cuánto dinero llevaba él y hacia dónde lo llevaba? Según las versiones que mi hija que tuvo en el lugar de cuando jugaron a rescatar la plata, preguntaban por qué él tenía 40 millones en el bolso. Eso es lo único que sé. ¿Hace dónde llevaba él ese...? Él iba a consignarlo en el banco. Al momento de que él es abordado por los delincuentes, él cómo se auxilia, quién no auxilia, ¿se dirige él solo a la clínica? Él solo se dirige a la clínica herido, llega allá y pide auxilio al celador. Pero él solo fue el que llegó a la clínica porque él llama, le da el número a la hermana, de la hermana, para que la llamen. Más no sabíamos cuál de ellos era porque son cinco, son tres varones y a ella le dijeron que tu hermano está herido. Más no sabíamos quién era. Pero ya pudo, llegando a la clínica, pudo darse cuenta que el herido era él, que no esperábamos que era él porque él estaba laborando. Nosotros no esperábamos que hubiera sido él porque él estaba laborando en la empresa. ¿Cuántos impactos de bala recibe él y usted alcanza a hablar con él, con su hijo? Bueno, pues el primer impacto pega en el celular, digo yo que fue el primero, no sé si sería el primero o sería el segundo, pero sí sé que un proyectil entró y le perforó los órganos. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Miendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69